bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te traigo un ritual muy poderoso que emplea la mandarina como ingrediente principal hoy haremos un baño de despojo de estrancadera y que es muy efectivo y que ha sido también utilizado desde hace mucho tiempo para abrir los caminos eliminar la mala suerte atraer la riqueza las oportunidades es muy potente por lo tanto te será de gran ayuda recuerda que la fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda que vamos a utilizar por supuesto una mandarina pero antes de utilizarla te la vas a pasar por todo el cuerpo te vas a bañar con este cítrico lo vas a pasar con movimientos circulares este es el baño de la mandarina porque antes de usarla nos vamos a bañar con esta vamos a tener contacto directo en todas las partes de nuestro cuerpo recuerda desde el cuello hasta los pies luego que te hayas hecho este baño está limpia entonces ya podemos trabajar este hechizo económico también vamos a utilizar un plato redondo de cualquier material una moneda de cualquier denominación que sea de curso legal que esté circulando actualmente en tu país miel de abeja polvo de canela y una ramita de romero este ritual es para activar la prosperidad y el flujo del dinero entonces sobre el plato vamos a colocar la mandarina así como lo ves acá alrededor vamos a colocar un círculo de miel lo vas a hacer de esta manera tranquilamente el círculo no se puede romper no puede quedar ningún espacio porque la energía se libera y ya no funciona el hechizo así es que hazlo con tranquilidad si no tienes un recipiente puedes hacerlo con una cuchara y harás lo mismo vas a hacer un círculo cerrado necesitamos que la energía fluya libremente a través de este círculo esto es muy importante puedes ir girando el plato para que el círculo se complete muy bien que lo podamos cerrar que no queden aberturas que no queden partes sin cerrar esto es muy importante para que la energía fluya ahora llegó el momento de aplicar polvo de canela vas a aplicar un poco sobre la mandarina así como te muestro acá y también vas a impregnar el círculo que hemos hecho vas a aplicarle al plato al círculo de miel y a la mandarina porque la canela abre los caminos y nos ayuda para que venga el dinero la prosperidad la riqueza la abundancia y todo lo bueno que la vida nos depara a continuación vas a hacer dos ranuras a los lados si tienes un cuchillo a la mano lo puedes utilizar así como te muestro acá y en esas partes vamos a meter la ramita de romero si solo tienes una la puedes partir por la mitad mételo lo más hondo que puedas ahora en el otro sentido así como te muestro acá y en medio haremos una tercera ranura que es en donde vamos a colocar nuestra moneda de esta forma te lo acerco para que veas cómo está quedando para estos rituales es importante estar enfocados que el poder de la intención esté puesto en estos elementos que hemos preparado siempre con la bendición esotérica en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo así es que debes tenerle fe debes tener confianza de que este hechizo te va a traer toda la abundancia que necesitas porque la combinación del metal la mandarina el romero y el círculo de miel con canela es muy importante para conectar con la prosperidad y la abundancia ahora qué vamos a hacer con este ritual lo vamos a dejar por tres días puede ser sobre una mesa en la cocina en tu habitación donde tú quieras cualquiera lo puede ver pero nadie lo puede tocar cuando pasen ya esos tres días entonces vas a agarrar tu mandarina y la vas a enterrar la moneda la vas a sacar y la puedes conservar y el plato lo lavas y lo puedes seguir utilizando para nuevos hechizos esta mandarina la puedes enterrar en alguna maceta en algún jardín o en algún campo este montaje que estamos haciendo simboliza la abundancia y la prosperidad entonces estemos enfocados en que esta moneda que sembramos acá representa la prosperidad que ahí va a germinar que va a florecer para nosotros solo recuerda que la fuerza de tu amor y fe servirán para que este ritual atraiga toda esa riqueza y prosperidad que queremos en nuestra vida muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto